Todo está listo aquí en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee para el segundo y último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Los dos candidatos se ven las caras nuevamente a tan solo 12 días para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre y cuando ya más de 34 millones de estadounidenses han votado de manera adelantada. Hay estrictas medidas de seguridad y bioseguridad aquí, pero para los candidatos habrá también nuevas reglas en este debate. Entre ellas, un botón silenciador que será manejado por la comisión organizadora para permitir un debate organizado. Cada candidato podrá responder durante dos minutos sin interrupciones de su contrincante, pero posteriormente sí tendrán tiempo para una discusión abierta. El coronavirus será un tema central, así como la seguridad nacional, el racismo, el cambio climático, las familias estadounidenses y el liderazgo. El presidente Trump llegará a Nashville tras ya haber criticado a la moderadora de la noche, a quien ya ha catalogado como parcializada. Informó Jorge Agobian, de La Voz de América.